Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo funciona toda esta historia del acceso a los diferentes elementos y cómo podemos llegar a visualizarlos dentro del dashboard que nos aparece presente dentro de Kubernetes. Entonces, os cuento un poquito qué es lo que tenemos por aquí definido, para que así veáis un poco cómo lo tenemos. Si os dais cuenta, en este caso he arrancado yo desde Minicube, este comandito que sería Minicube, Dashboard, menos menos URL, que debería de darnos una determinada dirección URL de acceso a lo que sería nuestro servidor de Kubernetes. En este caso veis que se nos ha habilitado el Metrix Scraper, el Dashboard 2.7.0 y luego veis que simplemente está intentando lanzarlo y todo lo demás. Nos dice que estaría guay habilitar el Metrix Server, podríamos llegar a hacerlo, y veis que nos ofrece una dirección URL. Esta dirección URL que estamos viendo desde aquí va a ser diferente cada vez. Si os dais cuenta aquí el puerto, no es un puerto estándar, el 45.693, sino que sería un puerto totalmente diferente. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es coger esta dirección URL y como veis me ofrece la entrada a nuestro servidor y tal. Como veis sería nuestro servidor Minicube, aquí veis que lo estoy viendo desde la perspectiva de los nodos, pero veis que en este caso de momento no tengo ningún despliegue, no tengo nada hecho desde aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ejecutar los mismos comandos que estuvimos ejecutando el otro día, para que veáis cómo se puede ver la información directamente desde el Dashboard que nosotros tenemos definido. Entonces, vamos a empezar desde aquí con este despliegue, y veis que aquí me diría que se supone que ya tengo un despliegue creado. Si os dais cuenta, a partir de aquí teníamos los comandos del GetDeployment, GetPots y el GetReplicaset. ¿Qué debería tener aquí? Pues como veis, efectivamente tengo el despliegue hecho, y aquí debería estar todo. Si os dais cuenta, dentro del apartado de cargas de trabajo, dentro del espacio de nombres default, ya tendría este despliegue más o menos creado. Si os dais cuenta, podría pulsar sobre él, y veis que me aparecería la etiqueta en concreto que yo estoy utilizando, el running update que tiene, el estado de los pods que deberían estar configurados, y veis que se me asocia a un determinado réplicaset, que es el que yo tengo configurado en este caso. Tal como está definido, si os dais cuenta, simplemente veis que me dice la edad, es decir, cuándo se supone que debería haber estado marcado, yo luego marco, y veis que otra vez lo mismo, dentro del mismo réplicaset, me aparece que estarían asociados los datos correspondientes a los diferentes contenedores que yo tendría hechos, o configurados de esta otra manera. Entonces, si os dais cuenta, esto sería como la parte de relación que nosotros tenemos configurado en uno y el otro. Evidentemente, si yo entro a uno de los pods, como sería en este que estáis viendo aquí, veis que se me aplicaría toda la información correspondiente al pod, veis que tenemos el nombre, el espacio de nombres donde estaría aplicado, el UID que se le ha aplicado, las etiquetas que tendríamos nosotros reflejadas en este caso, que en este caso sería, pues eso, en este caso este pod template de hash estaría asociado al réplicaset, el que está asociado en este caso. Veis que me dice la información de en qué nodo se supone que se estaría ejecutando, controlado por este réplicaset, los eventos que se han provocado en este aspecto. Esto es interesante porque si en algún momento nos dan algún tipo de inconveniente o de problema, se nos puede llegar a dar, pues podríamos ver aquí cuáles serían los eventos en concreto que se colocarían en ese aspecto. Y si os dais cuenta, nos daría toda la información especificada al respecto. Entonces, esto es interesante, como veis, porque yo podría llegar a retocar o reconfigurar las cosas directamente desde aquí. Pero como veis, directamente dentro del dashboard tendríamos información al respecto. Evidentemente, cualquier otra cosa que yo no haya declarado en este caso no la tendríamos disponible. Por ejemplo, Chrome Jobs no hay ninguno. Demon Sets no hay ninguno. Jobs tampoco hay ninguno. Controladores de replicación tampoco. Stable Set tampoco hay ninguno. Solamente podemos ver aquellas cosas que nosotros podamos llegar a dar de golpe. Entonces, en nuestro caso, tenemos este despliegue. Si os dais cuenta, estos despliegues que nosotros tenemos configurados estarían desplegados inicialmente en un determinado namespace. En este caso, el namespace por defecto, en el default. Si os dais cuenta, el namespace por defecto es que nos aparece por aquí más o menos como reflejado. Si yo cambio a otro namespace diferente, vería la misma información, pero enfocado o colocado dentro de ese namespace. Por ejemplo, si yo me voy al Kubernetes Dashboard, veis que se encuentra con los dos despliegues que él necesita tener definidos. En este caso, sería el Kubernetes Dashboard y el Dashboard Matrix Scraper. Es decir, el que intenta coger las métricas de funcionamiento dentro de nuestro sistema. Tal como nosotros lo tenemos configurado y tenemos hecho, esta sería la información que tenemos otra vez. Si yo me voy al despliegue, vería que esto estaría asociado, como veis, a un nuevo réplicaset. Y si voy al réplicaset, me diría que estaría asociado con un determinado pod. Y en este caso, como está enganchado un servicio, pues veis que en este caso estaría asociado a ese determinado servicio con lo que yo tengo configurado. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que si os dais cuenta, todo lo que nosotros estamos haciendo, no solamente lo podemos hacer, evidentemente, desde la consola, es decir, desde la terminal que nosotros estamos manejando, sino que aparte también podemos llegar a tener manejado, en nuestro caso, cualquier otro tipo de interfaz que nos permita poder visualizar esta información y poder gestionarlo de una manera más o menos sencilla. O sea, que en este caso, si os dais cuenta, tal como lo tenemos configurado, hemos visto cómo los despliegues que nosotros podemos llegar a hacer dentro del cluster de Kubernetes, podemos verlos a través del dashboard básico que tenemos configurados nosotros dentro de Kubernetes, en este caso dentro de Minikube, para ver la información que nosotros estamos viendo de los diferentes despliegues, replicas set o pods que nosotros tengamos dados de alta. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente! ¡Gracias! ¡Gracias!